Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Subirse, dejarse caer En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Que hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted A una bruja me encontré Por el aire va volando Por el aire va volando A una bruja me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté ¿A quién andaba buscando? Me dice quién es usted Soy cantador del guapanguay, mamá Levántate, chucha Levántate, Juana Ahí viene la bruja detrás de tu hermana Levántate, Pepa Y levántate, Adela Ahí viene la bruja detrás de tu abuela Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé Ay, no hay pretensiones de chuparle a usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Ahora sí, maldita bruja Ay, mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Y hasta quisiera llorar Ay, mamá Cuando a tu marido le encuentro durmiendo Le arranco las piernas y me voy corriendo Cuando a tu marido le encuentro dormido Le arranco las piernas y me voy contigo Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Ya,塩, de marido el ombligo A tu marido el ombligo Hasta la marido el ombligo ¡Suscríbete al canal!